¡Hola! Soy Alejo García Pintos, soy uno de los intérpretes de la obra Historias de Diván, de Gabriel Rolón. Interpreto al padre Antonio, lo hago con mucho placer, con mucho gusto, con mucha felicidad. Los esperamos de jueves a domingos, acá en el Teatro de la Comedia, Rodríguez Peña, entre Santa Fe y Marcelo T. de Alvear. De jueves a domingos, en el Teatro de la Comedia. Te esperamos, vení. Vení a ver un drama argentino, un drama nacional de autor argentino, de Gabriel Rolón, obvio. Gracias por ver el video.